Lo que ha cambiado por ahí estos meses es, cuando vos tenés una estabilidad en el dólar que mira la gente en el mercado inmobiliario, eso te permite dos o tres acciones directas. Una es que el propietario se anima a llamar y empieza a conversar a ver qué posibilidades de venta hay, empieza a ver cómo está el mercado y quizás pone en la expectativa la propiedad en venta. Y si uno ve Mar del Plata, sobre todo, fíjate que recorres cualquier zona y vas a ver que hay mucho cartel ofrecido en venta de propiedades. Lo que pasa también es que el mercado usado es el más golpeado en lo que estamos viviendo. En este proceso de octubre del 2011 a hoy, es el mercado que todavía no encuentra la salida en esto de no tener un dólar estable en tiempo. Es decir, poder lograr que el dólar valga lo mismo en un año, en dos años, en tres años, me parece que es la variable que le está pasando a un mercado como es Mar del Plata que es dolarizado. Porque uno por ahí analiza otras ciudades de la provincia y vos ves que por ahí esos mercados están pesificados. Entonces esos mercados pesificados sí están teniendo otro dinamismo, si bien también los registros son negativos, pero por lo menos empiezan a pautar, de empezar a crear conciencia de valores en pesos. Me parece que ahí está la clave, Marcelo, de ver si el mercado sigue dolarizado, de tener un dólar estable que sirva como valor de referencia para que las operaciones comiencen a hacerse y que el que tiene dólares sepa que el dólar vale tanta plata y le va a valer lo mismo de acá a un año, dos años o tres años. Ahí está la clave en un mercado dolarizado. Bien. Ahora, Diego, vos decías que con esta estabilidad cambiaria que hay en los últimos meses, llamamos propietarios que se animan a poner su propiedad en venta, como que tienen valores de referencia algo más claros. ¿Interés comprador se nota? Mirá, esto es como todo. Cuando nosotros vemos estos meses, sobre todo de marzo, abril, ya estamos a mitad de mayo, que por lo menos empieza a haber consultas. A mí eso me alienta. Yo noto que eso tibiamente empieza. Pero a ver, todavía estamos muy por debajo de lo que fue hasta octubre del 2011. Uno en octubre del 2011, por lo menos consultas en un estudio, tenías alrededor de 20, 30 consultas diarias. Hoy esa cantidad de consultas, a veces son 3, 4, 5 nada más. Y pasa por ahí, quizás. Pasa por la consulta, en donde la búsqueda está en ver si la propiedad que está dolarizada empieza a bajar algo para que, en ese sentido, sí, me parece que si la propiedad usada, teniendo valores de referencia del 2011 a hoy, buscando la moneda dólar, se baja en un 20 o un 30%, bueno, ahí vos tenés operaciones. Y hay una parte del mercado usado que se está vendiendo y con este porcentaje que te digo, teniendo en cuenta lo que pasó de octubre del 2011 a hoy. ¿Hay disposición de los propietarios para bajar la ambición, digamos, de los precios de venta en esos porcentajes? Hay, en lo que yo siempre hablo, que el mercado de compra-venta lo tiene. Hay también un mercado de necesidad. Hay gente que tiene necesidad de venta, por X circunstancias, por cambios, por separaciones, por un problema de salud, porque se va del país, porque necesita vender para hacer algo comercialmente. Entonces hay gente que tiene la necesidad de venta. Tiene un capital y tiene la necesidad de venta. Bueno, ahí nosotros somos realistas de cómo está el mercado y si vos en el mercado y querés la moneda dólar, bajás sobre el valor de referencia de 2011 entre un 20 y un 30%, vos ves que tenés una posibilidad de poder vender. Sí, los números, tanto, como decís bien, Marcelo, en la provincia como en Capital Federal, marcaron después de varios meses signos positivos. en Capital Federal un 23%, en la provincia un 14%. Mar del Plata seguimos con un número negativo. Es decir, las escrituras en marzo también dan negativo un 6% en esta contabilización interanual. Por lo tanto, bueno, esto que pasó en Capital Federal en los registros o en la provincia, en general por redón, no ha dado todavía un signo positivo. Sí, quizás lo que te puede ir marcando en esto que uno va viendo a veces con atención que lo que pasa en Capital más tarde o temprano va pasando en el resto de las ciudades o de la provincia, quizás estemos llegando más en este año, un año leccionario, a esto que hablamos muchas veces, ¿no? Llegar a un fondo, por lo menos en este registro histórico que se tiene en escrituras, en saber que, bueno, que se ha llegado a un límite donde desde ese límite y desde esa base el mercado inmobiliario tiene un número limitado para empezar de vuelta a crecer en números positivos. Veremos qué es lo que sucede en los próximos meses, abril, mayo y junio, para ver también, tanto en Capital Federal como en la provincia de Buenos Aires, estos números positivos continúan o, como ha pasado a veces también, bueno, puede haber sido un mes excepcional donde quizás entran una determinada cantidad de escrituras y cuando el límite de operaciones es tan bajo enseguida te va a marcar signos positivos como fue el caso en provincia y en Capital. ¡Gracias!